Estoy grabando Allá están grabando, ese que está ahí en caramotis que está grabando con el teléfono para que el pueblo diga que es mentira También Ese es un galpón que se incendió Allá está el tanque explotado ¿Ves? Son varios tanques Helios Uy, sí, son varios Es una broma en cadena Sancho, son con los cinco Son con los cinco Son suena también Unas son, son Unas 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 son